Música Señores, seguimos con más informaciones aquí en Los Osobrosos, ustedes disfrutando de ese talento franco-macorizano. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Es que en San Francisco de Macorí se está haciendo música que está conectando la gente, se está haciendo dembow como es, se está moviéndose el movimiento urbano que estaba apagado. Ahora hay colores. Hay canciones que están sonando en Cibago entero y parte de Santo Domingo. Una de esas canciones es Rideff y Slayer con Dinero for Life. Mi vida es de Hollywood. Tengo mi historia aquí en Netflix. Esa es una. Está sonando hasta en la luna Iquililín, hay que decirlo, porque sea de nosotros. Está sonando Iquililín. Están haciendo música buena. ¿Usted entiende? Está sonando, este muchacho, Gerald G, está haciendo música buena, más el perro. Me está volviendo locrio. Colores. Están haciendo colores lo que se necesitaba aquí. Yerallí está produciendo también. Ahí están los tingoleros. Jason y Luis con la tingola. ¿Y qué es lo que tú quieres que te dé? Tingola. ¿Qué es lo que tú quieres que te dé? Tingola. ¿No entiendes? Eso era lo que necesitaba aquí. En San Francisco, porque hay demasiado talento. Todos son buenos. Todos. Entonces, ahora, atención los empresarios. Atención los empresarios. Usted quería ya, usted baila con la gente de Santo Domingo y de otros países internacionales. Ahora se está haciendo colores aquí en San Francisco. Atención los empresarios para su boda. Atención empresarios para su cumpleaños, para la fiesta de la empresa. Elija la cartelera de estos muchachos y dé la oportunidad de cantar, de que ellos canten su música. Porque los colores ya se están metiendo. Claro, para abrirle, los dueños de discotecas. ¿Eh? Para que le abran a los artistas grandes, le den esa oportunidad. Porque somos de aquí, franco macorizano. Están sonando en los campos. Es más, señores, pero cuando yo, que no soy artista, que yo hago las canciones de hobby, que no soy rapero. ¿No entiendes? Cuando fuimos a Santiago y la persona saludando a Uy, tirándose fotos. ¿Eso es un logro? ¿Y estos muchachos están haciendo canciones buenas? ¿No entiendes? Entonces, vamos a apoyar ahora, todo el mundo apoyando. Aquí hay personas mayores que les gustan las canciones de los dembow. Vamos a apoyar a todos esos muchachos. Y son todos. Aquí hay un 80% de los que cantan dembow que son buenos. ¿Quiere calidad para una boda? ¿Buka que hizo la voz? ¿Tiene calidad? ¿Tiene calidad? ¿Te entiendes? Estos muchachos que cantan, que jarapean bien, son jraperos. ¿Hay muchos? Entonces, vamos a dar la oportunidad a ellos. Quise hacer ese paréntesis. Porque ya está bueno. Ustedes están pidiendo colores. Ya los colores están. Y ahora, vamos a apoyar a todo el mundo. Claro. También, aparte de cantantes, aquí hay promotores. Ahí están los Reyes Mundiales. Que se encargan. Hay DJ. DJ que apoyan sin darle un peso. Ahí está el Tártaro. DJ el Tártaro. Ahí está Fritz Class. Ahí está lo que se... Escúchame lo que me vayan. DJ Inoa. Sí, sí, Inoa. Hay mucho DJ. Todos son buenos. Y que no se olvide también a los muchachos que también están en el mundo urbano, pero que también hacen videos musicales. Claro, ahí están los videos musicales. Crito Fé Blanco. Ahí está el que hace películas. Ale Bonilla. De X Multimedia. De X Multimedia. Ahí hay mucha gente. De K Cinema. Ahí hay muchos muchachos que componen eso. Manny Media. Manny Media. Sí, pero desde aquí. Si yo me saco un par, le llamo a Manny Media. Bueno, vamos a hacer videos. Ale Bonilla, ven. Entonces, debemos apoyar. ¿Cómo lograr? Claro. Pero se me olvide monografía y el otro joven. Todos los muchachos. De aquí. El que trabaja con un perro en la página. El que tira por el dinero. También. La mano es matando gente. Espérate. La mano es en el rabo de chivo, matan gente. En el rabo de chivo hay que canta también. Ahí está Mr. Dioni, que salió de nuevo. Una leyenda, respeto y cariño. Mr. Dioni. De la vieja escuela. Está haciendo dembow. Ahí está el Capacito. Ahí está Nef Urbano. Ahí están todos los muchachos. Entonces, vamos a darle apoyo que están haciendo música. Están invirtiendo en su carrera. ¿No entienden? Entonces, se está escuchando. Ya ustedes querían que hicieran otra cosa. Ya ahí está. Vamos a esto. Señores, el nuevo poder.